Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos el CEO de Liberty Media se pronuncia acerca de la posibilidad de vender la Fórmula 1 y bueno como sabemos la actual empresa promotora y propietaria de la categoría reina del automovilismo internacional recibió hace algunos meses una multimillonaria oferta de compra de parte de Arabia Saudí y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos el auge al que se está exponiendo hoy en día la Fórmula 1 en estos actuales años desde que empezase la gestión Liberty está alcanzando máximos históricos luego de que el grupo norteamericano modernizase el campeonato hasta que hasta entonces lo dirigía Bernier Cleeston y bueno cosa que con el paso de la temporada aumentó hasta máximos históricos la popularidad de una Fórmula 1 que es mucho más mediática y popular lo que hace de ella además un negocio bastante lucrativo con presencia en cada uno de los mercados algunos de ellos en especial auge como el de Estados Unidos o el de Medio Oriente y bueno precisamente desde esta última región geográfica se lanzó recientemente una cuantiosa oferta con la intención de comprar la Fórmula 1 o una Liberty Media que extendió frontera desde que tomaran el control a principio de la temporada 2017 y bueno en concreto esta oferta provino directamente de Arabia Saudí mediante el conocido fondo PIF desde el que se ofrecieron 20 mil millones de dólares a Liberty Media la cual cuya oferta que transitió a principio de este actual año 2023 y que la rechazó la mismísima Liberty Media y bueno ahora luego de ese suceso ya agua pasada desde Liberty Media se pronunció el propio CEO Grefg Maffi quien se pronunció al respecto a la posibilidad de un cambio de dueño y bueno hay alguna posibilidad de que vendamos esta cosa o incurramos en impuestos corporativos eso debería de tener cualquier discusión de que alguien dice que nuestros amigos los saudíes van a comprarnos la próxima semana o algo así eso comenta este magnate estadounidense que en el ejercicio de su control en la Fórmula 1 encontró en este último un compañero de viaje bastante molesto como es el mandamás de la fía Mohammed Ben Zulaye y que ni todos los posibles compradores de la Fórmula 1 ofrecer precios menos y reales y bueno si alguien nos conoce debería saber que eso no está en nuestras cartas eso continuó el magnate neoyorquino CEO de Liberty Media quien espera seguir innovando la Fórmula 1 y ofrecer un servicio que continúa incrementando el interés de parte de la nueva ola fanático que atesora el Gran Circo y bueno estamos muy entusiasmados con el lugar en el que se encuentra la F1 ahora pero también hacia donde se irige miras las grandes fuentes de ingresos allí todas tienen una buena dirección eso afirma el máximo responsable de Liberty Media quien yéndose hacia atrás solo ve un futuro esperanzador por delante que le invitan a continuar liderando la máxima categoría pese al choque con entidades como por ejemplo la FIA o el Gran Premio Mónaco fruto de las distintas filosofías con las que se llegó desde Liberty Media y cuya mano se nota más que nunca hoy en día y bueno y esto dispuso el mismísimo MAFI para finalizar en este lapso de tiempo hemos aumentado los seguidores y hemos aumentado los distribuidores que quieren impulsar el producto incluidos nuevos distribuidores digitales y similares tenemos promotores que son nuestros socios y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 chao